Bueno, estamos con Maximiliano Mesa, el goleador del partido de Independiente de Gimnasia en cuarta. Contanos cómo fue el gol, Maxi. Una jugada que va picando en el medio, la guerra a Vigolino. Tiro la diagonal entre los centrales, Vigolino en la mente y se la pico por Vigolino. Se lo dedico a toda mi familia y a todos los pibes que nos rompemos el alto todos los días entrenando para salir adelante. Bueno, felicitaciones. No, muchas gracias, vamos a ver.